a niños. Mira, os quiero poner un vídeo, es una historia seria, ¿eh? El protagonista también es un chaval. Este vídeo os lo voy a poner por otro motivo, este no es para reírnos. Vais a conocer a Mohamed Nayem. Es un chico sirio, tiene solo 16 años y con su móvil y un palo selfie lleva grabando desde hace años los desastres de la guerra, los desastres que la guerra provoca en su país. Mohamed lleva desde los 8 años viendo cómo sus amigos, cómo sus vecinos sufren y mueren, incluso ha perdido a su padre, que lo cuenta él, y ha decidido contarlo al mundo para mostrar su realidad y, lo más importante, para pedir soluciones, a ver si sirve de algo. Este es el resumen de lo que ha contado Mohamed, un niño atrapado hasta hoy en la guerra. He perdido a mi padre, a mis amigos, todos mis recuerdos están enterrados aquí. Es uno de los estremecedores testimonios que Mohamed lanza al mundo desde que tiene 8 años. Procede de Guta, una de las ciudades que más ha sufrido la represión de Bashar al-Assad. Explosiones, bombardeos, Mohamed se dedica a grabar el horror cotidiano que sufre su país. ¿Por qué el mundo no evita este desastre? ¿Es que al mundo le gusta ver niños con sus miembros amputados? Sus herramientas, un móvil, un palo de selfie y las redes sociales para difundir sus crónicas. En uno de sus últimos vídeos se dirige al presidente de los Estados Unidos para que frene la ofensiva sobre Idlib, el último bastión en manos de los rebeldes. Este es un mensaje para el presidente Donald Trump. Hoy he cumplido 16 años y mi deseo es vivir hasta que cumpla 17. Pero no solo dramas, Mohamed también difunde sus pequeñas alegrías, como la celebración de su último cumpleaños o el reencuentro con un antiguo amigo. Estoy muy feliz de presentaros a Salim. Trabaja en un taller de costura para ayudar a su familia. Mohamed tiene clara su vocación como reportero, pero deja claro que su sueño ante todo sería llevar la vida de cualquier chaval de su edad. Pues reportero por reivindicación, un ejemplo, una prueba viviente también de que las guerras pues no sirven de mucho y ojalá Mohamed pues algún día pueda ser periodista y que cuente cosas que duelan menos. Un abrazo desde aquí, ojalá y le lleve.